Listo. Muy buenas noches a todos los colegas que se han hecho presentes esta noche. El día de hoy vamos a tener la cordial presencia del colega Tango India 2, Romeo Foxtrot, Roberto Finkelblatt, espero haberlo pronunciado bien, quien nos va a dar una conferencia sobre envío de mensajes Yaru y fotografías por la red Winlink. El señor Roberto es coordinador de la Red Nacional de Emergencias, que ahora tiene otro nombre, entiendo, de Tango India, o sea, de Costa Rica, y del Radio Club de Costa Rica. Así que les pido por favor a todos, repito, por favor apaguen sus micrófonos mientras el colega Roberto esté dando su conferencia y van a encontrar en el chat del Zoom, van a encontrar un link, un enlace para que se inscriban. Esta inscripción sirve para poder emitir su certificado de participación, el cual podrán obtener en nuestra página web del DC4FM Panamá, a través del punto de docencia y diplomas. Esa va a ser más o menos la línea a seguir, ¿no? Así que sin más, los dejo con Roberto Finkelblatt, Tango India 2, Romeo Foxtrot. Adelante. Hola, muy buenas noches para todos. Primero quiero confirmar si me escuchan bien. Perfecto. Ok, perfecto, gracias. Yo acá también los escucho muy bien y los veo muy bien. Les digo que para el Radio Club de Costa Rica es un honor poder compartir con ustedes el día de hoy. Agradecemos mucho la invitación de Yaru y agradecemos mucho la invitación de C4FM, pues, para formar parte de este ciclo de capacitaciones. Y eso creo yo que es uno de los fundamentos que tiene la radiovisión, ¿no? El poder transmitir siempre la información y los avances que vamos teniendo. Entonces, ahí a título personal les digo que me siento muy honrado de esta oportunidad. Y bueno, pues, espero que lo que vengo a compartir con ustedes el día de hoy, pues, que sea de provecho. Y lo sigan utilizando y lo compartan todas las veces que sea posible. Voy a abrir entonces acá. Bien, y ahora... Les pregunto si ven la pantalla con la presentación. Sí, ahí está. Ok, perfecto. Entonces, el primer tema que vamos a hablar... Bueno, bien, hoy va a ser una conferencia que está dividida en dos temas. Están disponibles las dos presentaciones por aparte para que luego puedan ser analizadas de manera independiente o compartidas de manera independiente. Entonces, en ese sentido, voy a hablar primero de lo que es el envío de plantillas en formato Yaru desde la herramienta de Winlink. Sé que ustedes se han venido capacitando últimamente en Winlink. Este, para los que no están tan familiarizados con la herramienta, les cuento que esa es la única herramienta que permite comunicar a redes de radioaficionados, ¿verdad? Para los cuales se necesita una licencia, con redes que no son de radioaficionados como es el correo electrónico. Entonces, es posible intercambiar comunicaciones entre una red de radioaficionados, sean BHF o sean HF, con el correo electrónico que es totalmente aparte y viceversa. De correo electrónico pueden escribirnos a Winlink y los que tenemos cuenta en winlink.org podemos recibir un correo a través de la plataforma. ¿Qué es lo mágico de esto? Que no necesitamos internet. Lo podemos hacer vía ondas hercianas, vía punto a punto si trabajamos en BHF o para mí, que me parece más maravilloso todavía, hacerlo vía ionósfera con HF. Hay experiencias muy positivas en situaciones de calamidad y emergencia, donde Winlink ha tenido un papel determinante en levantar las comunicaciones, como sucedió, por ejemplo, en Puerto Rico luego del huracán María. Entonces, bien, para las dos charlas de hoy les voy a proponer un escenario imaginario. Estamos en este momento en una emergencia, en una devastación total. No hay comunicaciones de ningún tipo. Ahí los radioaficionados sacamos la mano y entonces instalamos nuestras estaciones que están equipadas con Winlink y cada una de estas estaciones va a tener las siguientes características. El sistema operativo va a ser Windows. El software que vamos a utilizar de Winlink es el Winlink Express, versión 1.5.38.0 y el modem que vamos a utilizar es el modem VARA HF de Winlink en la versión 4.0, 4.5 con la salvedad de agua acá de que no vamos a utilizar la versión de paga, sino vamos a utilizar la versión gratis, que eso nos limita en la velocidad de transmisión a únicamente 175 audios por segundo. ¿Por qué hago esta propuesta de escenario? Porque tenemos que pensar en lo peor. Entonces no podemos venir a dar una capacitación en condiciones ideales y luego cuando lleguemos al campo y nos encontremos verdaderamente a la peor condición de todas, no vamos a saber qué hacer. Considero que si aprendamos a trabajar con las uñas en este momento y llegamos a un escenario donde tenemos mejores condiciones, pues bueno, va a ser más cómodo para todos. Yaru tiene un documento muy importante en el que se hacen recomendaciones para hacer los tráficos de emergencia ante situaciones, sobre todo internacionales. Ahí define, bueno, define muchísimos conceptos y trata de definir también algunos procedimientos. Dentro de esto, en un muy pequeño apartado, habla de los radiogramas y del estándar que se debe seguir en el trámite de las comunicaciones, pues para que el mensaje que se origina en el punto A llegue 100% puro al punto B, que a final de cuentas ese es el trabajo de los radioaficionados. Simplemente tramitar información. Resulta que les cuento que tuve que rebuscar y rebuscar y rebuscar y rebuscar y me encontré un documento importantísimo de Iaru que está homologado en las tres regiones, que se llama Procedimiento Operativo de HF para Emergencias Internacionales de la Iaru. Básicamente, ese documento resume lo siguiente, y cito ese documento, la comunicación es mucho más eficiente si un mensaje llega a su destino de forma idéntica a como fue transmitido originalmente. Cualquier persona originadora de un mensaje debería escribir su mensaje en un papel al estilo de un telegrama, incluyendo al menos su destinatario y su firma de forma reconocible. Les cuento que en la página de Iaru no está accesible este documento, tuve que rebuscar mucho, entonces el primer link que les pongo acá, hago otra pregunta, ¿se ve mi mouse? Si yo muevo el mouse acá, ¿ustedes lo ven ahí? Sí, sí, sí. Sí, ok, perfecto. Gracias. En este primer link, ese es el link original donde está disponible el documento, este segundo link es el de las redes de emergencias y desastres Tango India, donde también colgamos el documento y está disponible a partir de ahora y va a estar disponible todo el tiempo que sea posible. Los invito a que por favor compartan este documento porque es muy sintetizado en comparación con la guía de manejo de telecomunicaciones de emergencia, es muy puntual, es muy rico y aclara muchísimas cosas, sobre todo de lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Esta es la herramienta de Winlink. Cada vez que ustedes lo instalan y abren la aplicación RM Express o Winlink Express en sus computadoras, pues van a ver esto. Esto no es más que un cliente de correo en el cual podemos recibir mensajes y podemos transmitir mensajes. Bien, en nuestro escenario de emergencia en este momento tenemos la necesidad de transmitir un nuevo mensaje. Entonces vamos a ir paso a paso y lo primero que vamos a hacer es originar un nuevo mensaje. Para eso hay dos métodos. Uno es hacer clic en este ícono que está acá, que es como una cartita de nuevo, como un documento nuevo. O el otro, puedo hacer clic en mensaje, se van a desplegar unas opciones y ahí hay una opción que se llama nuevo mensaje. Si yo hago clic en cualquiera de esas dos opciones, voy a llegar a esta pantalla. Bien, esta es una pantalla básica de un correo electrónico en el que puedo poner el destinatario, a quién voy a copiar, un título del mensaje y otra clase de herramientas que vamos a ir desarrollando a conforme vamos haciendo la exposición. Entonces, lo que vamos a hacer antes de llenar los datos es hacer clic donde dice seleccionar plantilla o select template. Una vez que seleccionamos eso, se nos va a abrir una ventana emergente donde tenemos algunas posibilidades de plantillas que ya Winlink tiene precargadas. Hacemos clic en Standard Templates. Vean que tiene una versión y les cuento que si cualquiera de las organizaciones de manejo de emergencias a las que ustedes pertenecen, tienen una plantilla o un procedimiento o un protocolo en específico para el trámite de mensajes, pueden remitir eso a Winlink y Winlink se los puede listar acá para que no tengan que hacerlo nuevo, para que no tengan que digitarlo, sino para que esté precargado en la versión de Winlink. Entonces, de ahí que tiene una versión y sé que ellos están en toda la disposición de poder agregar los nuevos formularios. Bien, dentro de esta lista, entonces nos vamos a encontrar a Yaro Forms o Yaro Formularios. Hacemos clic en Yaro Formularios y vamos a ver el mensaje del formulario de mensaje para Yaro. En este momento le hacen doble clic a esa línea. Espera unos segundos y el sistema de RMS lo que va a hacer es que va a abrir una ventana del navegador de Windows, del navegador de Internet, perdón, que ustedes tienen predeterminado en la computadora. Entonces, si ven, esto es el ambiente del Winlink Express y una vez de que se hace clic acá, se va a abrir el navegador de Internet. Esto es una plantilla, está hecha en HTML y es un formulario que nos permite simplemente ir llenando datos. Entonces, eso nos va a permitir tener de manera homogénea todos los comunicados que se van a tener durante ese evento y nos va a permitir también siempre cumplir con los requerimientos mínimos para que el mensaje se pueda transmitir de manera eficiente entre el punto A y llegue al punto B. Entonces, vamos a ir desmenuzando cada una de las partes que tiene este formulario y les voy a ir explicando el por qué y para qué sirve cada una. Bien, el primero es el número. Esto es un consecutivo que comienza desde cero una vez que ustedes abren la aplicación. Entonces, cada evento es muy recomendable que tenga un consecutivo o una secuencia de los mensajes que se van generando. Esto se hace de manera automática y se puede editar en cualquier momento. Entonces, puede ser que la operación de ayer, yo terminé en el mensaje 9, hoy vuelvo a comenzar en otro escenario o vuelvo a comenzar una nueva labor y necesito reiniciar la lista de números. Pues bueno, simplemente hago doble clic acá, se va a poner el marcador del cursor del teclado, borro y pongo cero o pongo el número con el que quiero comenzar. Lo siguiente espacio que tenemos disponible para editar en este formulario es la precedencia del mensaje. Aquí tenemos, si hacemos clic, vamos a ver un menú desplegable en el que podemos escoger entre mensaje rutinario, entre mensaje prioritario y mensaje de emergencia. No voy a entrar a definir cada uno de estos tipos de mensaje porque los invito a que abran el documento de IARU, el que tienen disponible en el link anterior, para que encuentren la definición oficial de qué clasifica cada una de estas categorías según el tipo del mensaje. En el caso de la estación originaria, va a ser el radioaficionado que está operando el Winlink en ese momento es de su equipo. Entonces, este es un dato que ya está precargado porque cuando uno configura el Winlink, pues bueno, pone su indicativo y ahí queda ya permanentemente. El siguiente espacio o característica que vamos a encontrar de la plantilla es el word count o el contador de palabras. Esto es una característica que se hereda de la telegrafía y posteriormente se hereda de la afonía en los mensajes prioritarios o los mensajes de emergencia en donde yo al inicio o en el encabezado de mi mensaje yo le decía a mi corresponsal voy a transmitir n cantidad de palabras, 15 palabras, 20 palabras, 30 palabras y comenzaba a emitir mi comunicado. Por el fading, había la posibilidad que del otro lado de las 20 palabras llegaran 14, llegaran 13. Entonces, esto es una manera en cómo el operador corresponsal puede contar la cantidad de palabras que yo definía al inicio que iba a transmitir. Si le dije que iba a transmitir 20 y llegaron 20, estamos perfectos, tenemos una gran probabilidad de que el mensaje llegó completo. Si yo escuché que me iban a transmitir 20 y recibí solo 14, entonces le digo a la estación originaria que hacen falta palabras. Entonces, bueno, esto quedó heredado en esta plataforma, se llena automáticamente en el momento que yo le pongo un cuerpo al mensaje de IARU sobre esta plataforma. El siguiente espacio que debo rellenar es el lugar de origen del mensaje. Ese es el lugar en donde se encuentra la necesidad o de dónde se está originando el mensaje. No necesariamente es de dónde se está originando, de dónde está el operador, o sea, cuál es el QTH físico del operador en ese momento. Y les cuento un caso hipotético. Perfectamente en esta operación, yo podría estar recibiendo la comunicación de otro radioaficionado vía BHF que esté a 50, 80 o 100 kilómetros de distancia. Él me está comunicando la necesidad puntual en ese momento que yo debo transmitir y no es la necesidad de mi lugar en ese momento. Entonces, acá yo tengo que rellenar, no sé, lo contextualizo en Panamá, si el operador de Winlink está en Ciudad Panamá, pero la necesidad se está originando en Chiriquí, lo que deberíamos de poner en lugar de origen es Chiriquí y no Ciudad de Panamá. El siguiente dato que se llena de manera automática, pero que se puede editar, son la hora en que se llena el formulario y la fecha en que se llena el formulario. Esto se hace prácticamente automático, está configurado con el formato 24 horas UTC, pero si hago clic acá, podría convertirlo a la hora local. Ya eso depende de cómo funcione la operación o el manejo de la emergencia en ese momento y hacia quién va orientado el mensaje. El siguiente espacio que puedo editar es a quién va dirigido este mensaje. Entonces, en nuestro ejemplo hipotético, quien genera el mensaje en la zona de conflicto o en la zona de desastre, está solicitando operadores de Willink con disponibilidad para desplazarse a la zona de desastre. Una vez que se llena este espacio, llenamos las instrucciones especiales de delivery o de entrega de este mensaje. Entonces, acá se hace una salvedad específica, si es confidencial, si es orientado a tal departamento en específico o a tal entidad en específico. O sea, cualquier anotación muy particular que tengamos que hacer, se anotan ahí. En este caso, de manera hipotética, yo puse informar primer operadores de primera respuesta. El siguiente paso que sigue es escribir el cuerpo del mensaje. Y entonces, en este caso sería, es una necesidad urgente de operadores de HF con Willink en zona de desastre. Cada operador debe contar con equipo completo de HF, equipo para pernoctar y autonomía de alimentación para cinco días. Si cuentan la cantidad de palabras acá, van a ver que coincide con este número 34 del número de verificación que hablamos al inicio. Si yo borro esto, vean cómo cambia el conteo de palabras que les decía al inicio que nos permite verificar la cantidad de palabras que estamos transmitiendo en nuestro mensaje. Bien, el siguiente espacio que debemos de rellenar en el momento de enviar un correo con formato diario es quién envía ese mensaje. No es el radioaficionado, no es la estación de origen, no es T2RF en este momento. Fue quién está originando la necesidad o quién está definiendo la necesidad y por medio de nosotros como radioaficionados nos permite transmitir ese mensaje o esa necesidad hacia la autoridad competente. Entonces, en este momento, de manera hipotética, yo puse que este mensaje proviene del comandante del incidente que está en la zona de desastre. Bien, el siguiente espacio que no siempre se rellena, que es una posibilidad, si nosotros originamos el mensaje como número uno, ese mensaje posiblemente va a llegar a una estación de control o va a llegar a un centro de operación de emergencias, va a llegar a un COE, va a llegar a un puesto de mando, va a llegar a una central de comunicaciones, va a llegar a cualquier otra persona que tiene que interpretar esto y posiblemente tiene que volverlo a reenviar a quien administra los recursos o a quien toma la decisión o a quien hace el llamado en este caso para los operadores de Winlink. Entonces, este espacio está dedicado para los operadores que le van a ir dando seguimiento a este mensaje de diario. Entonces, si, por ejemplo, alguna otra estación fuera el operador número dos que recibe el mensaje, entonces aquí debería de rellenar recibido de, en este caso, TI2-RF y la fecha en que recibió. Esta fecha no siempre va a ser la misma fecha que la fecha de relleno o de origen del documento IARU. Y va a definir también a quién le va a enviar ese mensaje con su fecha y con la hora en que se envíe ese mensaje. El siguiente y último paso es hacer clic una vez de que hemos rellenado todo en submit o enviar. La plataforma nos va a poner esta alerta y dice que para completar el envío del mensaje, este, esta ventana del navegador se va a cerrar y vamos a llegar nuevamente o tenemos que revisar nuevamente la herramienta de Winlink. de Winlink Express. Entonces, si hacemos clic en aceptar, vamos a llegar nuevamente al RMS en donde al inicio teníamos esto en blanco y ahora tenemos o hemos exportado desde el HTML del navegador web de manera muy amigable un documento plano de texto pero que contiene todo el formato indispensable para que el mensaje que se originó en el punto A llegue al punto B. Bien, el siguiente paso es entonces poner la dirección de correo electrónico a quien yo le voy a enviar por radio este correo y hacer clic en el botón de de post to outbox o ponerlo ya en el buzón de salida y una vez que yo hago esto, entonces este mensaje me va a quedar en cola disponible para servir, para ser servido al al sistema de correo electrónico la próxima vez que yo me conecte en este caso hipotéticamente por vara HF y bien este ese es el 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 sentido o sea el porqué de tenemos que utilizar los este el formato Yaru en los radiogramos y cómo es que la herramienta de Winlink incorpora el formato Yaru y nos permite desde una herramienta HTML llenar todos los espacios con la información necesaria para luego sintetizarlo eso en un este mensaje de texto plano que es el que a final de cuentas nosotros vamos a transmitir como un correo electrónico vía Winlink no sé si tienen alguna duda habrá un espacio para consultas por favor Robert hay una una pregunta en el chat revisa por favor sí claro lo reviso vamos a ver yo le contesté ella porque como esto es de radioaficionados yo le dije que sí que si el Winlink solamente puede usarlo quien tenga licencia yo le respondí que sí excepto que excepto que tú tengas otra otra opinión adicional Winlink es una herramienta maravillosa diseñada por radioaficionados orientada para radioaficionados y mantenida por radioaficionados sí es entonces todo el equipo de desarrollo de Winlink está conformado por radioaficionados y se pensó exclusivamente para redes de radioaficionados a pesar de que digamos es muy utilizado en embarcaciones pequeñas por ejemplo en yates o en barcos muy pequeñitos que no pueden costear un sistema satelital utilizan Winlink lo que pasa es de que las personas de ese barco se preparan como radioaficionados que tampoco es complicadísimo ahora ya hay muchísima documentación este los países ahí van caminando sé que al menos en nuestra región es un poco complejo el tema en nuestro país va ahí a paso lento pero en realidad considero que es más fácil en este momento obtener la licencia radioaficionado que hace años atrás una pregunta Roberto si ya terminaste la conferencia para pasar a la sesión de preguntas terminé la la exposición de plantillas de Winlink ahora me hace falta la de imágenes entonces no sé si hacemos una lo que hacemos es que preferimos que las personas anoten sus preguntas en una libreta en un papel y al final las preguntas se hacen a través del chat para yo transmitírtelas porque si no lo que se forma es un un enredo y entonces no sabemos a quién darle la palabra entonces yo como moderador les pido por favor anoten sus preguntas y al final las emiten a través del chat y yo se las transmito a Roberto no hay ningún problema todas sus preguntas serán contestadas en la medida de lo posible gracias Roberto puedes continuar listo entonces pregunto ahora si están leyendo envío de imágenes si ahí está compartiendo mi pantalla bien perfecto entonces esta es la segunda parte de la charla vamos a ver este un paso a paso de cómo es posible adjuntar no solo imágenes esto funciona también para otra clase de archivos a nuestro nuestro cliente de correo de Winlink hipotéticamente este vamos a tener exactamente lo mismo entonces déjeme hacer clic aquí bien ahí están viendo mi pantalla siempre leen propuesta de escenario perfecto entonces es exactamente la misma propuesta de escenario estamos en una situación de emergencia todas las comunicaciones fueron devastadas tenemos un equipo de Winlink completo de HF que consta por una computadora con sistema operativo Windows tenemos instalado el Winlink Express versión 1.5 .32.0 y tenemos instalado también el modem bar HF Winlink el versión 4.0 4.5 con la versión gratuita que nos limita la velocidad de transmisión a 175 audios esta es entonces nuestra nuestro cliente de correo este es nuestro programa de Winlink desde aquí es donde podemos recibir o podemos redactar nuevos correos electrónicos para transmitirlos este vía radio lo siguiente que vamos a hacer es generar entonces un nuevo correo para juntar una imagen esto se puede hacer haciendo clic en el icono de nuevo o haciendo clic en el menú de mensaje donde se van a desplegar unas opciones y ahí hay una que dice nuevo mensaje una vez que yo hago eso este voy a tener esta ventana emergente que ya este es mi correo electrónico entonces voy a tener la posibilidad de dirigir este correo electrónico a una dirección puedo poner direcciones de copia para que llegue de manera simultánea el mismo mensaje a varias personas le voy a poner un título de correo electrónico al mensaje que estoy generando en este momento y voy a hacer clic en el botón que dice attachment que es este que está acá o este que está aquí arriba en el momento que yo hago clic en attachment entonces voy a tener una nueva ventana emergente donde tengo varias opciones la primera opción que debemos este de utilizar es la versión de agregar si yo hago clic acá lo que voy a hacer es agregar un archivo entonces el el software me va a abrir el en el caso de windows el navegador perdón el explorador de archivos y aquí me va a permitir navegar por los archivos que yo tengo en mi computadora y el cual estoy interesado en transmitir en este caso voy a seleccionar esta fotografía y para agregar la fotografía que seleccioné al como adjunto al correo electrónico de willing tengo dos opciones una es hacer doble clic sobre el archivo que quiero compartir o el otro es seleccionar el archivo como en este caso picarlo y después hacer clic en el botón de open o de abrir una vez que yo hago eso entonces en la ventana emergente que tenía de attachment ya voy a tener el nombre del archivo que yo quiero compartir y voy a tener una descripción del peso en bytes de ese archivo este dato es muy importante vean que en este momento está amarillo de manera automática yo lo que hice fue que agregué otros archivos cierto para agregar este y este y este yo tuve que repetir con cada uno de ellos el procedimiento de hacer clic en agregar se abre el navegador el explorador de archivos hacerle doble clic a cada uno de los archivos para llegar nuevamente acá este es el conglomerado de archivos que yo querría hipotéticamente transmitir pero esta pantalla la incluí porque quiero definir estos colores y darle importancia a a esta parte que es el peso en kilobytes de cada uno de estos archivos entonces la foto inicial vean que pesa 99 kilobytes y tiene un color amarillo la segunda imagen pesa 1721.8 kilobytes y está en color rojo la tercera imagen pesa solo 2.2 kilobytes y la cuarta imagen pesa 15 kilobytes este color amarillo me está indicando que estoy muy cerca de la capacidad máxima este que el formato de correos de Winlink permite que es de 120 kilobytes este color rojo me indica que excedí y por mucho este el el tamaño máximo que está permitido en 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 el formato total del correo de Winlink que tome en cuenta que es el formato del correo el cuerpo del correo más el adjunto son los 120 kilobytes es muy poquito entonces es algo que tenemos que considerar y que tenemos que tomar muy en cuenta y hay otra gran limitante que tienen las sesiones de Winlink y es que nos permiten conexiones únicamente por 21 minutos entonces aquí voy con que el peso de la imagen es directamente proporcional al tiempo de transmisión que necesito en este ejemplo la imagen que se transmitiría más rápido es esta de 2.2 kilobytes y la imagen que se transmitiría más lento es la de 1721.8 kilobytes entonces tengo que tener mucha conciencia de qué velocidad tengo disponible para transmitir de cuánto pesan mis adjuntos y el tiempo que voy a requerir para poder transmitir esos adjuntos no me interesa transmitir estos tres mensajes vamos a seguir con el procedimiento de cómo adjuntar una simple fotografía a nuestro correo entonces lo que hice de manera imaginaria fue marcar cada uno de estos y apretar el botón de borrar o de delete para únicamente dejar ese archivo que es con el que vamos a trabajar con el que les voy a demostrar cómo puedo hacer para reducir el tamaño en kilobytes para por lo tanto reducir el tiempo de transmisión y cumplir con la norma de Winlink inicialmente en formato y en segundo lugar pues que operativamente sea posible poder transmitir una imagen como un attachment o como un adjunto en un correo electrónico vía VHF bien dentro de este menú al ya tener un adjunto cargado se me habilitan otras opciones entonces tengo esta opción que dice editar readecuar el tamaño de la imagen puedo abrirla y verla puedo borrarla puedo salvarla hacia otro lugar del computador o puedo salvarla como un pdf que en este momento está desocupado lo que me interesa muchísimo explicarles es cómo editar y cómo cambiar el tamaño de las imágenes para reducir este peso en kilobytes y por lo tanto poder transmitir de manera eficaz imágenes vía Winlink entonces vamos a hacer clic en este botón en edit y resize image y vamos a llegar a esta otra ventana emergente esta ventana nos va a mostrar el archivo original nos va a dar las características de este archivo a pesar de todo es una imagen pequeña de sólo 640 por 480 píxeles y tiene un peso sin formato de 83.6 kilobytes aquí arriba tengo varias opciones entonces una es guardar cambios que me devolvería a esta pantalla la otra es cancelar que me devolvería a esta pantalla crop que es recortar que es una de las maneras en cómo yo puedo disminuir el tamaño físico de la fotografía y por lo tanto va a disminuir su peso la otra herramienta es un resize una reasignación del tamaño o una compresión del tamaño de ese archivo para hacerlo más pequeño y tengo herramientas adicionales que son girar a la izquierda girar a la derecha o hacer un reset al formato original de mi archivo sin ninguna de las modificaciones de este editor nos vamos a concentrar en cómo recortar una imagen para poder este reducir su tamaño físico y por lo tanto su peso un kilobyte sea más pequeño y por lo tanto el tiempo de transmisión este de esta imagen sea más pequeño y es bastante sencillo básicamente lo que hay que hacer es este seleccionar según sea nuestra necesidad cuál es la verdadera zona de interés de ese archivo que yo necesito transmitir venir a la esquina superior hacer clic con el mouse sostener ese clic y arrastrarlo hacia el fin en una diagonal del área de interés que yo quiero transmitir entonces en este caso yo marqué esta parte de la imagen y lo siguiente que tengo que hacer es hacer clic en crop al hacer clic en crop o recortar lo que hago es recortar literalmente esa imagen y entonces vean cómo las dimensiones disminuyen y cómo el peso de esa imagen disminuye entonces esta es la imagen recortada y esta es la imagen original la imagen original pesa 83.6 kilobytes recortada pesa 19.2 kilobytes la imagen original es de 640 por 480 píxeles la imagen recortada es de 331 por 238 píxeles una vez que yo estoy contento con el recorte que hice y con el tamaño al que llegué al archivo entonces tengo que hacer clic en el botón que dice salvar cambios o save change una vez que hago clic en este botón entonces vengo y llego nuevamente a la ventana inicial de attachment pero ya aquí va a estar modificado el peso de la imagen no es 90 kilobytes sino es únicamente 19.2 kilobytes por lo tanto voy a necesitar menos tiempo para transmitir porque el archivo es muchísimo más liviano bien este es el procedimiento para agregar para para bajar el tamaño de las imágenes por medio de un recorte existe otro procedimiento que es hacer un resize de de las imágenes o cambiar el tamaño de esa imagen teniendo la imagen completa sin hacer un recorte que podría sacrificar alguna parte de interés de esa imagen entonces bien este estoy en este punto aquí lo que hice antes fue agregar un archivo se abrió el explorador de archivos de Windows en este caso seleccioné el archivo con doble clic y en este caso es este archivo que está acá el siguiente paso es marcarlo verificamos el tamaño son 112 kilobytes y en lugar bueno este y entonces nos vamos a ir al editor de imágenes para por medio del procedimiento B este cambiar el tamaño en peso de esa imagen una vez de que yo hice clic aquí entonces se abre el el archivo que necesito modificar y ya no voy a hacer clic en crop en recortar sino voy a hacer clic en resize hago clic en resize y se me va a abrir esta ventana que está acá este espacio que está aquí este va a estar en blanco ustedes tienen que alimentar tipear ahí llenar con el teclado el tamaño en kilobytes que quieren que sea el tamaño final de ese archivo y les cuento lo siguiente por ejemplo con el modem de audio vara en modo gratuito que es de 175 audios transmitir un archivo de 15 kilobytes dura aproximadamente 12 minutos con una conexión de alta calidad entonces vean como las cosas o sea la herramienta nos da la posibilidad de hacerlo pero a la hora de los balazos como decimos nosotros no es tan sencillo imaginémonos un escenario en el que tenemos ruido por las plantas eléctricas imaginémonos un escenario en el que tenemos fading en las condiciones entonces una conexión de 12 minutos de buena calidad este va a ser difícil conseguirla entonces este número debería ser lo más bajo posible manteniendo una relación entre la calidad que yo esté buscando este de la imagen resultante que quiero tener ahorita les voy a hacer una comparación de qué sucede cuando se reduce el tamaño de la imagen de 94 kilobytes a 15 kilobytes en el tamaño físico y la ventaja que tiene el utilizar el resize versus el crop entonces bien una vez que definí 15 les diría que 15 kilobytes sea lo máximo que vayan a utilizar si utilizan el modem gratis si utilizan el modem de paga este que ofrece hasta 7000 baudios dice el desarrollador de vara hay que pagar 69 dólares por licencia individual o si se ponen de acuerdo digamos 10 colegas de un mismo radio club 10 indicativos de una asociación cuesta 50 dólares cada licencia y no 69 entonces defino el tamaño en peso que tengo acá en este caso 15 hago clic en change size o cambiar tamaño y el siguiente paso va a ser salvar hago clic en save o salvar y entonces la imagen se redujo notablemente en tamaño y por lo tanto en peso entonces originalmente era de 640 por 480 píxeles y pesaba 94 kilobytes y la convertimos a una imagen más pequeña de 124 por 180 píxeles que pesa únicamente 14 kilobytes aquí repetimos el procedimiento estamos satisfechos con este tamaño de cambio de tamaño que le hicimos a la imagen y de cambio de peso entonces vamos a hacer clic en salvar cambios y vamos a llegar entonces a la ventana de attachment en donde tenemos el archivo el primer archivo que modificamos con crop al que llegamos a una cuarta parte próxima del tamaño con 19 kilobytes y este otro archivo al que le redujimos el tamaño físico propiamente o sea la foto era así la hicimos así a una cuarta parte del tamaño llegó a 14.7 kilobytes hacemos clic en finalizar y entonces volvemos a la pantalla del cliente de correo de Winlink y en el renglón de attach ya vamos a ver que tenemos el primer archivo que modificamos más el segundo archivo que modificamos en este momento ya los dos archivos están adjuntos en el correo electrónico el siguiente paso es agregar un cuerpo de texto para este correo electrónico ya habíamos puesto de previo las direcciones de a quién íbamos a enviar a quién íbamos a copiar y el título y hacemos clic en el último paso que es post to outbox o poner en la bandeja de salida y verificamos de que en la casilla de bandeja de salida tenemos un nuevo correo para salir que va a estar disponible para entrega en el momento que establezcamos una conexión con algunos de los servidores de Winlink en este caso vía radio HF esta es una comparativa rápida de los efectos que tenemos primero este del recorte de la imagen esta era la imagen original y esta es la imagen recortada versus la imagen a la que le hicimos más pequeño el tamaño o redujimos el tamaño entonces vean que al final de cuentas los tamaños resultantes son similares el peso es bastante similar versus el tamaño original que era exactamente el mismo entonces en un caso lo que vamos a hacer es recortar la imagen y obviar las partes que no nos interesan para darle más énfasis a ese discurso visual que tiene la fotografía propiamente que nos interesa transmitir o que es la necesidad de transmitir en ese momento y el otro es este reducir la escala de la imagen en total sin sacrificar ninguna de las zonas de la imagen para poder transmitir la información completa esa es la manera en cómo se adjuntan imágenes a la herramienta de Winlink y esa es la manera en cómo también podemos utilizar el formato de radiogramas de IARU homologado en las tres regiones de IARU a nivel mundial en este momento esas son mis presentaciones ahora sí Leonel te doy el espacio para abrir un rato para preguntas a ver si alguno de los colegas tiene alguna pregunta estás en mute Leonel bueno disculpa ya lo activé bueno te damos las gracias Roberto por tu interesante conferencia igual a todos los colegas de la IARU que tuvieron la gentileza de presentar esta serie de conferencias sobre Winlink y paso inmediatamente a las preguntas y respuestas bueno la primera pregunta era si el Winlink solo puede usarlo quien tenga licencia bueno ya le contestamos si es para radio aficionado y para y como está destinado exclusivamente para aficionado hay que tener una licencia de radio aficionado no importa en qué área de la IARU se encuentre tiene que cumplir con las disposiciones legales y administrativas de obtener su licencia de radio aficionado ¿es correcto Roberto? si es correcto exactamente como le dije anteriormente Winlink es una herramienta diseñada por radio aficionados soportada por radio aficionados y orientada para el uso de radio aficionados la invitación es que más bien las personas que ven una oportunidad de uso en sus organizaciones para situaciones de emergencia se conviertan en radio aficionados y les cuento el caso de Costa Rica bomberos de Costa Rica ve una gran oportunidad de utilizar esta herramienta ante situaciones de emergencia todos los sistemas bueno en Costa Rica hace 5 años todos los sistemas análogos en BHF migraron a sistemas digitales y bueno hay que reconocer que los sistemas digitales ofrecen una gran cantidad de características que los sistemas análogos no tenían antes pero tenemos que reconocer que los sistemas digitales son más vulnerables que los sistemas análogos pero entonces ante situaciones de emergencia extremas ante situaciones de emergencia extremas ellos puntualmente han tenido un par de necesidades de comunicación y vieron en Winlink por medio de BHF una posibilidad de cómo solventar sus necesidades operativas entonces el Radio Club los apoyó capacitando algunos de sus operadores de la central de comunicaciones para que se conviertan en radio aficionados y entonces estén autorizados a utilizar Winlink si Roberto yo quiero hacer un comentario pero un comentario muy personal nosotros también tuvimos una situación muy similar hace muchos años atrás en donde teníamos una cantidad enorme de radio aficionados pero que vimos cuando la radio aficionado evolucionó sale el internet y salen los celulares muchas de estas personas dejaron de ser radio aficionados porque ya su problema de comunicaciones lo tenían en otra forma nosotros le llamamos muy cariñosamente radionecesitados lo que quiero transmitir es que nosotros podemos darle apoyo a las autoridades de ayuda a la población en casos de desastres y demás exhortándolos a que se hagan radio aficionados pero el ser radio aficionado no es por una necesidad específica el ser radio aficionado trasciende una necesidad específica de querer cumplir con un propósito valga la redundancia específico yo quisiera exhortar a todos aquellos que en algún momento sienten que quieren ser radio aficionados genuinos para que indaguen primero que es ser radio aficionado y no por una necesidad porque también tenemos en Panamá una situación muy similar en donde hay radio aficionados de organizaciones de seguridad y de rescate que se hacen radio aficionados solamente para acceder no son radio aficionados genuinos no son radio aficionados que trabajan a chef por 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 el placer de hacerlo solamente para cumplir con ese propósito ese era el comentario que quería hacerte que aquellos que estén escuchando que no son radio aficionados sepan que ser radio aficionados es mucho más que cumplir una necesidad una necesidad personal si este mira aquí la siguiente pregunta la hace Sigfrido Tango Golf 9 Sierra Romeo Papa él pregunta que qué pasa si la estación de destino no tiene la misma versión de plantillas y se puede perder parte del mensaje Roberto ok la versión de plantillas este entiendo que está disponible únicamente en el momento que se origina el mensaje entonces si yo tengo una versión anterior vamos a ver si la estación que transmite el mensaje tiene una versión de plantillas superior a la estación que recibe el mensaje simplemente va a tener más posibilidad de plantillas y hay muchísima cantidad de plantillas ARRL tiene no sé cuántas plantillas hay otras organizaciones de Estados Unidos que tienen incluidas sus plantillas la FMRE la Federación Mexicana de Radio Experimentadores tiene varias plantillas disponibles y ARRL tiene una única plantilla la ventaja de esto este bueno y un saludo para Sinfrido ahí que tenemos bastante contacto este entre sociedades la ventaja de esto es de que en el momento que nosotros generamos desde Winlink un mensaje con plantilla gráficamente se hace por medio de una interfase HTML pero en el momento que yo hago clic en submit o en el momento que envío el mensaje este Winlink lo que hace es de que traduce ese mensaje que se originó en HTML a un texto plano entonces del otro lado lo que va a llegar es un texto plano sencillo sin formato y sin demás entonces no se va a perder información muy bien gracias Roberto la siguiente pregunta la hace Alejandro HP1 Charlie Oscar Oscar ¿se puede usar programas de compresión entre paréntesis Winzip para reducir el tamaño de los adjuntos? sí el procedimiento que vimos de attachment en este momento fue orientado únicamente para imágenes pero ahí nosotros podemos incluir cualquier otro archivo lo que es importante tener en cuenta es recordar de que el tamaño máximo incluyendo el cuerpo del mensaje el tamaño máximo incluyendo el formato del correo completo de Winlink más el adjunto del attachment es de sólo 120 kilobytes y eso se traduce en tiempo de transmisión sobre todo si estoy utilizando HF entonces insisto si por situaciones de la vida me encuentro en un lugar en el momento de una emergencia y no tengo mi equipo licenciado de repente voy a tener la suerte del mundo de encontrarme un HF viejo y encontrarme una computadora vieja y poder hacer un MacGyver como decimos los ticos y poder interconectar la computadora y el y el y el y el HF y bajar la versión gratis de Winlink o la versión gratis de este Vara con la limitante que no importa la versión que esté manejando sea licenciada en la que me ofrece hasta 7000 audios versus la versión gratis que es de 175 audios siempre por sesión voy a tener únicamente 21 minutos para transmitir tomando en cuenta y maneras ideales que tengo una conexión de máxima calidad con el nodo al que me esté conectando voy a tener únicamente 25 minutos reales entonces este si se pueden utilizar archivos .zip si se pueden utilizar cualquier otro adjunto la recomendación es que no excedan los 10 o 15 kilobytes porque eso les va a tardar con como les digo con el Vara gratis 12 minutos de transmisión que es la mitad bueno más de la mitad de la sesión disponible de 21 minutos la siguiente pregunta la hace Álvaro Garita el Modem Vara es un software o es un equipo físico el Modem Vara es un software este en este momento Álvaro los los hemos llegado a la tecnología en que el hardware está siendo reemplazada por el software entonces ya las tarjetas de sonido por medio de un software se comportan como un Modem entonces Vara es un software que corre sobre una tarjeta de sonida conectada al radio de HF y ahí es posible tener la comunicación entre la computadora y la PC por lo tanto establecer la red completa en ambos lados en el lado de los radios y en el lado de las terminales la siguiente pregunta la hace Raúl González Kilopapa 4 Romeo Golf Delta ¿Cómo reducir interferencias de generadores eléctricos a radio HF y así poder tener una señal más limpia al transmitir con Winlink? Ok creo que esto aplica no para Winlink sino para el mundo de HF en total y hay varias alternativas una es la altura de las antenas otra es la banda utilizar otra es instalar ferritas propiamente en la salida del generador otra es dotar de sistemas de aterrizaje a los generadores lo que pasa es que muchas veces quien mete ruido no es mi generador sino el generador del vecino hay también balones de aislamiento se instalan 2-1-1 unos justo en el radio y otros justo en la alimentación de la antena arriba esa ayuda bastante y también la experimentación comenzar a mover el dipolo hacia un lado o hacia otro si es antena direccional hacia un lado de la casa hacia otro puede ser de que alguna construcción le esté aportando ruido o alguna construcción le permita más bien tapar la fuente de ruido entonces ahí es investigar investigar y experimentar si la siguiente la hace me imagino que TIE tango italia patacasa ok dice en todo momento es así que estuvo lo de la cp sin internet tanto en el primer y segunda explicación la pc abre ese programa sin uso de internet y lo envía ya por radio a una pc con internet gracias roberto exactamente la plataforma winlink tiene nodos instalados buen saludo ahí para pata es amigo mío y funciona de la siguiente manera por ejemplo en costa rica bueno esto es un proyecto muy bonito es un proyecto regional es un proyecto caribe incluye todo centroamérica incluye algunas islas del caribe entonces la itu dotó a cada uno de los países de lo que se llama un nodo cms de winlink este es un equipo que se instala en el caso de costa rica está en el centro de operaciones de comunicaciones de bomberos es una edificación muy robusta con autonomía eléctrica para semanas con doble acometida para internet los bomberos en eso se prepararon mucho acá pensando precisamente en una emergencia entonces eso nos garantiza ante una situación compleja en ese punto en específico tener un poco más de posibilidades de que el sistema siga arriba entonces bien explico hago un paréntesis ahí y las terminales como las que yo le enseñé ahora no necesitan de internet se comunican vía con el nodo vía radio esa es la magia que tiene winlink y lo que a mí me apasiona de winlink porque vía radio nosotros podemos tener acceso a una red universal que no es de radio aficionados como es el correo electrónico una vez que mi mensaje llega al nodo en este caso de bomberos que es el escenario que conozco si el nodo de bomberos tiene conexión a internet se comunica inmediatamente con los servidores de winlink y ahí se despacha el correo electrónico a los servidores de correo si el nodo de bomberos no tiene internet entonces lo que hace es comunicarse con otro nodo homólogo que ahí es donde está lo robusto que ya tenemos en Centroamérica y Caribe que todos los países están dotados de un nodo entonces depende de la hora por skip prácticamente yo podría brincar a Panamá si no tengo posibilidad a Panamá puedo brincar a Guatemala si no tengo suerte con Guatemala puedo brincar a República Dominicana que tengo muchas posibilidades de comunicarme prácticamente las 24 horas con cualquiera de los nodos que estén disponibles en ese sentido los nodos son bastante inteligentes están dotados de módem de alta velocidad que corren con Pactor 4 no tengo el dato de a qué velocidad corren pero es bastante eficiente la comunicación entre ellos entonces se hace por medio de relays y a final de cuentas para uno como usuario como lo que vimos en este momento es bajo un escenario donde no teníamos más que electricidad ya sea por baterías o con planta eléctrica no teníamos ningún tipo de internet y la herramienta de Willing nos permitió salir a la red externa de correo electrónico gracias a su infraestructura Sí Roberto la siguiente pregunta la hace Enrique Cucalón de acá de Panamá Eco Charlie Alpha H1 Eco Charlie Alpha esta pregunta ¿este sistema ya ha sido probado en casos de emergencia? Sí este el entiendo que el Lito se dio justo con el huracán María en Puerto Rico en donde la devastación fue tal que por aproximadamente dos semanas los radioaficionados lograron conectarse con el nodo que tiene la Federación Mexicana de Radio Experimentadoras de Willing y esa fue la manera de comunicarse con el mundo entonces en otras charlas que he tenido la oportunidad de dar se ha puesto como entredicho la eficiencia de Willing entonces ¿para qué Willing si Whatsapp para qué Willing si vamos a ver un adjunto de 15 kilobytes da risa ¿no? pero por ejemplo transmitir un texto plano de 15 kilobytes por fonía daría horas es demasiado con la gran posibilidad que hay de cometer errores mientras que versus un texto plano sería cuestión de minutos o incluso de segundos un mensaje de correo normal entonces ante una situación de calamidad o de desastre el hecho de poder comunicarnos aunque sea de manera limitada con la red de internet vía radio de HF es una gran posibilidad y eso sucedió con el huracán María en Puerto Rico luego RRL hizo un llamado y comenzó a dotar de radioaficionados distintas partes de la isla hasta que comenzaron a restablecer los sistemas de telecomunicaciones convencionales perdón ahí fue donde ITU vio una gran oportunidad del sistema Winning y comenzó con el plan piloto donde nos vimos beneficiados toda la región y por eso es que cada país tiene patrocinado por ITU un nodo en cada país y eso nos dio una red muy robusta ¿verdad? en donde no importa la hora por skip podré comunicarme con el país vecino o con el país que está a dos o tres latitudes arriba mira aquí Alan Vargas Roberto hace la siguiente pregunta buenas noches ¿cuál es el mejor TNC o cajita para usar Winning? tengo un radio y a eso Foxtrotango 857 ok buenas noches Alan lo que se necesita es una interfase para modos digitales lo recomendable es este les voy a hablar un poquito técnico lo que necesitamos es aislar las señales de audio de la computadora con la de los radios eso se hace por medio de transformadores de aislamiento son transformadores 1-1 y necesitamos aislar también la señal que vamos a tener en la salida de la computadora para hacer el PTT en el radio ¿esto para qué? para no tener loops de RF sobre todo si estamos en una situación de emergencia donde las condiciones de instalación no van a ser óptimas y cuando utilicemos potencia más de 50 watts va a ser muy posible que la computadora se nos afecte entonces a partir de ahí yo les recomendaría conseguir o construir una interfase de audio para modos digitales que sea aislada que sea por medio de autocoplador para los PTT y por medio de transformadores de aislamiento para las líneas de audio si es el caso de comprarla hay varias opciones hay una que se llama Easy Digi cuesta 20 resto dólares hay un kit que se puede construir hay otro kit que viene armado que es un poquito más caro ahí comienzan los precios a llegar hasta la Sinalink que cuestan creo que 110 dólares la más barata que ya es una terminal es un equipo USB que el sistema operativo lo reconoce como una tarjeta de sonido como tal y ya vienen los cables el fabricante vende los cables construidos para cada marca y modelo en específico Sí Roberto bueno aprovecho para transmitirte un saludo ya en agradecimiento de parte de Sigfrido que dice que gracias por la aclaración y que te mando un fuerte abrazo a la distancia por si no estás monitoreando el chat yo te transmito Ok Gracias Dice Yesandy Asesorías en situaciones como la de mi carrera en ingeniería en salud y seguridad ocupacional es realmente útil para la atención de emergencias de cualquier índole está súper interesante Ok antes de que de que le respondas vuelvo y repito nosotros siempre hemos estado anuente los reaficionados a servir de vínculo y prestar toda la ayuda necesaria en caso de situaciones de emergencia y situaciones de desastre nunca no una de las cosas que solemos hacer los reaficionados es eso y lo hemos demostrado a través del tiempo y en diferentes lugares en el mundo lo que ocurre es que esto es para reaficionados y no para ser utilizado de manera comercial o de manera profesional es exclusivamente para reaficionados muy bien lo dijo Roberto en el caso de que haya reaficionados en instituciones de seguridad puede hacer uso el mismo porque tiene una licencia para reaficionados pero yo quiero dejar esto claro porque yo no sé si coincides conmigo Roberto en la aclaración si de hecho no solo coincido sino que Winlink tiene definida en su contrato verdad o sea en el momento que uno se registra en Winlink llena un acuerdo y suscribe ese acuerdo ese acuerdo dice que no se puede utilizar para fines comerciales o profesionales o profesionales exactamente por ejemplo una embarcación puede solicitar repuestos si se encuentran altamar y sufrió de una avería eso se cataloga como una emergencia es válido pero una embarcación no puede tramitar su ruta de entregas vía Winlink porque ya eso es una aplicación profesional verdad entonces esto está definido por Winlink otra cosa importante que hay que definir es que los mensajes de Winlink no son confidenciales son monitoreados entonces en cualquier momento que se viole alguna de las reglas Winlink automáticamente le va a hacer una anotación y le puede hasta cerrar la cuenta yo sabía que iba a hacer ese comentario pero quería aclararle esto es fácil quiere ser aficionado bueno da su examen aplica como todos nosotros obtiene su licencia y puede darle uso a la frecuencia y a los radios de la forma que está establecida mira sigo en las preguntas dice Tango 9 Sierra Romeo Papa Siegfried dice en la zona de México en el 2017 fue de mucha utilidad el Winlink para el terremoto ahí estamos aclarando que si ya se le ha dado uso aclaramos ahí Enrique Cucalón que si se le ha dado uso aparentemente en Puerto Rico y en México así que ya ya tienen experiencia dice Jamie Núñez Tango India 2 India Papayanki si esta solución tecnológica se soporta en HF ¿cuáles son las frecuencias establecidas para la operación según las bandas según las bandas saludos gracias a Roberto Ok este Winlink no solo está soportada para HF mi exposición fue en la condición digamos que más compleja de que es este VHF y insisto con el modem gratis porque nos limita mucho la velocidad de transmisión Winlink soporta por ejemplo AX25 en VHF este que son 1200 KVPS de manera estratégica me contaba Mike Burton en la otra vez de que por ejemplo el cada nodo de Winlink está dotado de un HF que está escaneando en las distintas bandas y de un VHF en el caso de Costa Rica están 145.090 y eso nos da un área de cobertura de 70 kilómetros a la redonda aproximadamente si esa condición no se cumpla con la que tenemos muchísimo más velocidad la otra es utilizar HF y entonces aquí HF este la herramienta mantiene un monitoreo de las comunicaciones y nos da tiene incluida una herramienta de predicción de condiciones de repente más adelante podríamos hacer otra charla de eso entonces dentro de la herramienta yo hago clic en una parte y me da con colores clasificados verde amarillo rojo cuáles son cuáles son las estaciones con las que tengo mayor posibilidad y las máximas calidades de conexión a las que puedo obtener cuando hago clic a una estación en específico entonces si utilizo cat bueno ya las frecuencias están definidas cada nodo tiene una frecuencia definida entonces si utilizo algún control de cat entre el software y el radio automáticamente me voy a ir a esa frecuencia si lo utilizo de modo manual voy a ver en la pantalla cuál es la frecuencia que tengo que sintonizar en el dial del radio para poder comunicarme con ese nodo en específico Roberto aquí hay un comentario interesante por un lado te lo voy a dejar a ti no voy a hacer mayor comentario que ya he hecho ya dos que no yo creo que tú debes responder a esto mira dice Daniel Gambino Backslash USAR 7351 Argentina eso debe ser alguna entidad militar o de emergencia dice Lima Uniform 3 Delta Eco Golf División SAR 7351 Comunicaciones de Emergencia de Argentina nosotros comenzamos a implementar hace relativamente poco las comunicaciones de emergencia a través de Winlink entre paréntesis dice manejamos a nivel local BHF y en DXHF para la información sensible y brindamos apoyo a nivel internacional para el tráfico de emergencia por ejemplo ante las tormentas tropicales en Centroamérica pero encontramos las dificultades de que en Sudamérica no se cuenta con nodos Winlink por lo que la comunicación la realizamos vía Telnet hacia el mundo de más está decir esta es la parte interesante de más está decir que los radioaficionados de Argentina prácticamente no están incluidos en la respuesta a las emergencias por lo cual son autoconvocados y organizados por instituciones como la nuestra por ejemplo ahora estamos organizando un ejercicio a nivel nacional en respuesta a comunicaciones de emergencia para el mes próximo no sé qué comentario tienes tú Roberto para eso ok bien les voy a contar rápidamente la experiencia de lo que es la red de emergencias y desastres Tango India en este momento me dice que la conexión mía es inestable ¿me escuchan? no, no, no está bien está bien ok perfecto en realidad la red de emergencias en Costa Rica siempre ha existido Radio Club cumplió 67 años ahora el 29 de septiembre de este año históricamente siempre ha existido una red de emergencias este conforme va pasando el tiempo y van cambiando las generaciones algunos radioaficionados se desactivan o se desmotivan o cambian de modalidad o adquieren compromisos profesionales y dejan de lado el proyecto de la red entonces como todo ha tenido altibajos la red que estamos utilizando en este momento que tenemos organizada en este momento este comenzó en el 2016 justamente cuando una una visita de César Pío este vino y nos definió por qué era importante establecer las redes de emergencia atendiendo un llamado de la ITU propiamente ese llamado se dio porque desde la ONU este comenzaron a darse cuenta en que se estaban estaba nevando donde no nevaba antes y se estaban derritiendo los polos convirtiéndose en desierto y se estaba inundando las áreas que nunca se habían inundado y demás o sea debido al calentamiento global estamos siendo víctimas de fenómenos naturales que nunca habíamos visto sin precedentes entonces que se reconocía históricamente la propiedad de autonomía que hemos tenido siempre los radioaficionados sobre todo ante situaciones de emergencia entonces que a partir de ahí se invitaba a las sociedades nacionales a que fomentaran este la 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 organización y la consolidación de cada una de de sus redes ahí fue donde un grupo de amigos nos reunimos y bueno comenzamos a a a trabajar hoy por hoy lo que es la red de emergencias entonces este el el manual de procedimientos de comunicaciones de ITU define muy bien de que el único trabajo de los radioaficionados ante una situación de emergencias es transmitir y recibir mensajes a solicitud de las instituciones de primera respuesta o de atención de defensa civil y demás entonces los radioaficionados no somos rescatistas no somos bomberos no somos policías no somos nada de eso somos especialistas en hablar por radio y tenemos toda la habilidad para comunicarnos con otros radioaficionados y estamos diseminados en cualquier parte del mundo y en los países en muchas partes de de ese país entonces este en Costa Rica tampoco sucedía eso de que los radioaficionados éramos convocados ante situaciones de emergencia en primer lugar porque hemos sido un país privilegiado en el que no hemos tenido este por dichas situaciones este que nos afecten de manera importante ni tampoco hemos tenido accidentes masivos ni catástrofes aéreas ni nada de eso aparte que también este hemos tenido a nuestra dicha pues una muy buena penetración de los sistemas de telecomunicaciones estatales Costa Rica tiene una penetración telefónica al más del 92% en el territorio nacional tiene una electrificación que creo es del 97% en el territorio nacional entonces este lo que hablaba Leonel hace un rato en que las comunicaciones en estos tiempos ya no son un privilegio sino son un derecho entonces por el hecho de tener un teléfono conectado con whatsapp y poder comunicarme con mi amigo que está estudiando o está de paseo en China o está en otro país en cuestión de segundos desvirtúa muchísimo ese sentido de necesidad ¿verdad? de los radioaficionados de antes en donde el hijo se iba a estudiar a otro país y entonces toda la familia se hacían radioaficionados y compraban dos equipos uno al lado de la universidad y otro en el país de origen para conversar todas las noches o conversar los fines de semana eso ya no es así ahora debido a los avances tecnológicos que nosotros manejamos de punta ¿verdad? y que el internet en lugar de venir a minar nuestra actividad considero que ha venido a reforzarla las instituciones de primera respuesta ven oportunidades en nosotros y eso pasó en Costa Rica en el caso de bomberos por ejemplo y en el caso nosotros no tenemos defensa civil se llama Comisión Nacional de Riesgo y Prevención de Emergencias ellos también ven una oportunidad importante en nuestras redes de comunicaciones entonces para la amiga Argentina en primer lugar lo felicito por motivar las comunicaciones de emergencia por mantenerlas eso es una inversión de tiempos una inversión de equipos en el caso Centroamérica tuvimos el privilegio que la ITU estableciera como plan piloto instalar los nodos de Windling en cada uno de los países ellos no lo tienen así me imagino que en algún momento va a suceder entonces la invitación es para que se acerque de manera pasiva a los organismos de primera respuesta y les enseñen cuáles son las fortalezas de las redes de radioaficionados para que puedan ser tomadas en cuenta en algún momento espero haber respondido la inquietud del amigo voy a continuar que más abajo él hace otro comentario voy a leerlo también no se preocupen dice Hotel Papa 1 Alfa Víctor Sierra para confeccionar un interfase casero de casualidad se refiere al uso de transformadores de 600 ohmios correcto son transformadores de 600 ohmios 1-1 600 ohmios en el primario 600 ohmios en el secundario dice Enrique Cucalón HP1 Echo Charlie Alpha que ¿qué elementos debe contener una instalación para Wing Link si esta debe estar al aire 24 horas? déjame es que se te cortó se te cortó Leonel lo estoy buscando ok dice ¿qué elementos a las 21.10? ¿qué elementos debe contener una instalación para Wing Link y si esta debe estar al aire 24 horas? hay hay varios tipos de estaciones de Wing Link y ese fue otro comentario que no le hice al colega de Argentina nosotros previo al plan piloto de ITU este estamos experimentando con Wing Link y la mayoría de conexiones exitosas las teníamos con la UNAM en México y con una estación en Estados Unidos en donde con mucha dificultad con antenas Envis en 40 metros y en 30 metros antenas a metro y medio de altura precisamente ensayando situaciones de emergencia lográbamos comunicarnos con esos nodos y nunca bueno una vez logramos transmitir un correo electrónico que fue un éxito el éxito para nosotros era por lo menos conectarnos eso nos abrió la 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 curiosidad por instalar de manera local este nodos para que las estaciones VHF lograran conectarse a un nodo desatendido y eso lo hicimos utilizando raspberries utilizando raspberries y utilizando radios en VHF vía AX25 con packet en este momento la red la tenemos compartida de APRS de packet y de Winlink en 144 390 entonces esas estaciones desatendidas pueden comunicarse directamente vía Telnet con el servidor de Winlink ORG y ahí tramitar los correos electrónicos si estamos hablando de un modem de HF lo ideal es de que estuviese encendido a modo de nodo si lo que nosotros tenemos es una terminal de Winlink como mi caso como esto como esto que les enseñé pues es como el correo electrónico de antes como loadlock ahora uno recibe los correos en el móvil prácticamente que inmediatamente cuando alguien se los envía pero hace unos años uno se conectaba en la mañana descargaba los correos enviaba los que tenía y volvía a conectarse en la tarde o al otro día o en la noche para volver a recibir los correos que le habían contestado y volver a enviar los correos así es como se hace Winlink a nivel de terminal entonces si nosotros estamos en una emergencia no podemos estar conectados a las 24 horas porque el límite de conexión es de 21 minutos y les cuento que los nodos hasta donde se están hechos con radios IC7300 el software lo que hace es de que pone a escanear ese radio en los distintos canales que tiene asignados en el nodo ¿para qué? para que si una estación no tiene condiciones en 40 metros posiblemente tiene condiciones en 20 o posiblemente tiene condiciones en 17 entonces de ahí viene la limitación de un tiempo por sesión en una situación de emergencias uno lo que debería hacer es comenzar a recibir los mensajes comenzar a digitarlos ponerlos en el buzón de salida y cada cierto tiempo de manera periódica considerando las condiciones de propagación considerando a los nodos que se podría tener acceso intentar una conexión para poder servir esos correos y para poder recibir los correos y tramitarlos localmente gracias Roberto ok un anuncio importante en estos momentos hay 42 participantes activos y nos comenta nuestro asesor y nuestro colaborador Joel quien es quien confecciona los 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 certificados de participación en este en este caso que solo se han registrado 24 personas y ya están los certificados en nuestra página web a disposición considerando que son 42 participantes y solamente se han registrado los exhortos a que entren al link que está desde el inicio del chat para que se registren si todavía no se ha terminado la videoconferencia se registren para que se les pueda confeccionar su certificado el certificado solamente se confecciona si aparece como 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 participante registrado por eso es que es tan importante registrarse si no él no lo va a ver y no le va a poder hacer el certificado ok continuamos dice Enrique Cucalón ah no ya 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 te ya te dije lo de las te pregunté lo de las 24 horas hay un comentario nuevo de Daniel Gambino dice en Argentina el mismo gobierno en su momento fue quien desestimó las redes de emergencia desde los radioaficionados por lo por lo que las desarticuló motivo por el cual estamos y mantenemos estructuras de respuesta y mantener independientes que solemos poner al servicio de la sociedad y colaboramos más a nivel internacional que dentro del mismo país en lo referente a las comunicaciones por eso el próximo ejercicio para evaluar para poder evaluar el nivel de respuesta de bomberos y fuerzas de rescate en caso de colapso de las comunicaciones duras excelentes palabras las de tango india dos romeo popster si tienes algún comentario roberto no yo creo que es eso creo que con el simple hecho de poder soportar comunicaciones internacionales el trabajo de la red de emergencias está hecho los tráficos de emergencias no necesariamente tienen que solventarse en nuestro país muchas veces por skip se puede ayudar con puentes a situaciones de emergencia o situaciones de necesidad de comunicaciones en otro país entonces llegar a eso Daniel te digo que es un éxito y felicidades de verdad ahora localmente lo importante es demostrar o sea que se ha hecho que posibilidades existen y ahí es donde puede haber entonces crearse un interés por parte de las autoridades para que los tomen en cuenta más adelante no sé si me imagino que en Latinoamérica será igual pero al menos en Costa Rica las entidades de primera respuesta están algo politizadas sobre todo defensa civil que es la comisión de emergencias entonces con cada cambio de gobierno viene un nuevo director y ese director cambia todos sus directores operativos y se borran las pizarras se borran las pizarras de los proyectos en proceso y se vuelven a escribir nuevos proyectos en bomberos la cosa es un poco más estable ellos tienen una estructura muy definida muy robusta pero también siempre existe la política entonces creo yo que lo importante es poder demostrar con hechos y decir mira nosotros tenemos esta posibilidad o sea tenemos esta herramienta es nuestra pero está disponible para ustedes y ahí posiblemente ellos tengan algún interés ok de Hugo Tango India 2 Hotel Alfa Sierra dice pregunta entiendo que desde el celular podrían bajar y enviar correos emails a través de winglink.org en caso de emergencia del celular entiendo que desde la página de winglink propiamente hay una ventana hay como un webmail lo que pasa es que se necesita conexión a internet y nosotros estamos en este momento proponiendo digamos que el otro lado de la emergencia un escenario donde no tengo internet y donde estoy utilizando mi terminal de radio como puerta de enlace hacia winglink pero entiendo que desde winglink.org uno puede ingresar y poder revisar el tráfico de correos que tiene ahí un par de anuncios importantes para los que no tienen correo winglink y tienen licencia radioaficionado registrarse muy sencillo simplemente tienen que entrar a winglink.org para los que ya tienen cuenta en winglink.org les recomiendo revisar el correo o conectarse aunque sea por telnet al menos una vez al mes al servidor eso les va a dar latencia dentro del sistema porque si no creo que después de 60 días hay un número de días que es cerca de los dos o tres meses el sistema va a interpretar de que esa estación no está activa en winglink y se las va a desactivar para activarla hay que enviar un correo electrónico y hay que hacer un procedimiento entonces para que no los agarre en la emergencia con la cuenta de winglink desactivada y ahí lo importante por lo menos una vez al mes conectarse aunque sea vía telnet eso les va a mantener la cuenta la cuenta de correo activa gracias Roberto mira aquí hay dos colegas que están le voy a responder a los dos donde bajo el certificado en nuestra página web C4FM Panamá busquen en internet y ahí van a encontrar el punto destacado de docencia y en docencia dice diplomas y ahí van a encontrar si se registró van a encontrar con la fecha y descripción de la de la de la conferencia debe aparecer todo el que se registró debe aparecer para su certificado lo bajan y lo imprimen pregunta Tango Italia Patacasa necesito la TI para poder ir al registro para el diploma no no estas videoconferencias son abiertas aquellos que no son reaficionados pueden entrar a través de youtube pueden entrar aquí y escuchar la videoconferencia y obviamente participaron nosotros les pedimos el certificado de participación solamente que no lleva un indicativo de reaficionado dice Juan Pérez y ya que participó en la conferencia de Winling tal pero no aparece un indicativo porque no lo tiene no tengo más preguntas Roberto por el momento a todos los participantes por favor si tienen alguna pregunta que hacerle a Roberto háganlo a través del chat yo con mucho gusto se lo transfiero a Roberto para que haga sus comentarios creo que Virgilio tiene una pregunta firme a la palabra si ok adelante Virgilio si quiere hacer uso por voz Virgilio estás en mi voz Virgilio tienes que habilitar el micrófono Virgilio ok me escuchan ahora si dale ok Roberto un saludo cordial no te había visto personalmente pero ya en otras modalidades hemos conversado ampliamente quería hacerte unos comentarios acerca de los diferentes sistemas que están ofreciendo a los radioaficionados en época moderna y en algunos que también se han ofrecido desde muchísimos años atrás yo los he usado casi todos entonces me preocupa que Windlink del cual yo soy usuario por más de más de 10 años ahí lo tengo al servicio de de todo mundo esto me preocupa por ejemplo el comentario que tú has hecho acerca de la limitación que hay en los bouts 175 bps por 12 minutos eso es prácticamente nada si lo comparamos con lo que es licencia pagada todavía no es atractivo te repito no con esto voy a dejar de usar Windlink porque me gusta mucho Windlink he enviado muchos correos he intercambiado todavía es fantástico el programa pero me da la impresión que tiene esas grandes desventajas la limitación de los de los de la data que tú puedes enviar por hf y también por por lo que es vhf en el en actualmente modernamente hay otra otra competición otros competidores uno que tú debes conocer fbb el fbb es muy común y se puede trabajar en hf y no tiene ninguna limitación hasta donde yo entiendo para enviar data esto uso yo también uso uno moderno que se llama sali y ese sali yo transmito por hf por vhf actualmente y recibo cualquier cantidad de mensaje con zip no tengo limitación ahí se puede mandar cualquier documento cualquier mapa cualquier informe cipiado y eso pone en desventaja a Winlink con esa limitación que hay que pagar una licencia entre 50 o 20 radioaficionados a 60 dólares me parece que eso es radioaficionado por lo menos a mí no me gusta pagar mucho entonces quería comentarte eso yo no sé si tú conoces sali pero yo tengo como 15 años de estar usando sali es un excelente programa para enviar lo mismo que hace Winlink en 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 hf y en vhf actualmente yo lo estoy usando en vhf porque no tengo ahora mismo un equipo de 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 hf pero igual el fbb yo creo que todo no lo conoce y esa es la preocupación que quería transmitirte yo tuve al inscribirme formalmente a Winlink ya en el año 2016 mi estación se ve forzada y lo hago con mucho gusto 24-7 y eso no me molesta para nada la tengo ahí en internet pero sí esto esa preocupación que quería transmitirte de que la limitación de la data que a través de Winlink se permite como que no lo hace muy atractivo hay competidores que están volando eso quería compartirlo contigo no sé si tiene algún comentario Roberto un saludo cordial bueno Virgilio primero que todo un saludo también les cuento a todos de que Virgilio y yo hemos hecho no sé como 57.000 CSEO vía satélites de FM entonces eso es lo bonito de la radio poder conocer a otros colegas luego de escucharse mucho y de saludarse mucho tiempo entonces un saludo cordial Virgilio de verdad creo que tocaste un tema sensible ¿verdad? les digo que yo no tengo nada que ver con Winlink o sea no tengo ningún apego a Winlink más que al inicio en que comenzamos a experimentar fue de manera aleatoria un compañero hizo la propuesta de Winlink y enfocamos esfuerzos sobre Winlink y comenzamos a tener éxito y justo muy poco después vino la ITU y propuso el plan piloto este donde se instaló la gran cantidad de nodos en Centroamérica entonces Virgilio comparto con vos de que definitivamente la plataforma de Winlink es restrictiva este no estoy a favor de uno ni del otro he tenido muchísimo soporte por parte de los desarrolladores de Winlink por ejemplo este Mayburton siempre está disponible a cualquier hora uno le pone un correo electrónico y te digo que es cuestión de minutos como si trabajara para mí que me contesta con una solución eso no lo he tenido en otras plataformas la otra ventaja que tiene Winlink en este momento al menos de manera regional es este la redundancia que tiene porque tenemos demasiados nodos cerca entonces el hecho que yo necesito este sacar un tráfico y no luego no logro comunicarme localmente sé que voy a poder hacerlo si no es por skip muy cerca pero posiblemente los pego en 20 en 20 metros si Panamá y Nicaragua no están disponibles en esta banda puedo intentar en 17 y de repente abro El Salvador o abro Guatemala entonces eso me parece que es un punto a favor versus las otras plataformas que si bien son abiertas y yo me voy más por las plataformas abiertas pero considero que deberíamos de comenzar a construirlas y que hay digamos que menos posibilidad de establecer siempre un contacto debido a la gran cantidad de nodos que tenemos en este momento entonces como te digo es algo sensible hay cosas que me gustan mucho de Winlink hay otras cosas que no comparto como este tema delimitante la velocidad simplemente por pagar un fee y que es un fee que a final de cuentas es casi como comprar un modem alguien preguntaba ahora cuál tipo de hardware era Vara si era un software o era un hardware y es prácticamente lo que cuesta un hardware de modem lo que cuesta la licencia de Winlink pero bueno creo que todos los sistemas tienen ventajas desventajas creo que los redefinados en eso somos muy habilidosos para poder experimentar y tomar decisiones y bueno en este momento la ventaja de Winlink que veo eso es lo robusto al menos a nivel regional por la cantidad de nodos que están instalados en este momento ok Roberto ok Virgilio gracias por tu comentario Lionel tiene un comentario ahí el amigo Virgilio adelante Virgilio gracias Lionel si yo seguiré siendo usando Winlink me gusta muy bonito el programa es una alternativa diferente y la estamos probando constantemente lo que sí que voy a dejar claro que me parece extraordinario y felicito la iniciativa de la IADRO de la IUTU en torno a la a la el establecimiento de estas redes a través de los gobiernos en Centroamérica eso me parece fantástico que haya si no una obligación por lo menos la presencia permanente de estaciones que oficialmente puedan representar a Winlink y nosotros los radioaficionados paralelos vamos junto con las estaciones que los gobiernos han establecido para poder atender estas situaciones de emergencia eso lo respaldo y lo felicito y te felicito a ti Roberto por todas las iniciativas que has tomado acerca de la promoción de esta facilidad gracias Roberto gracias Virgilio continuamos entonces gracias Virgilio por tu comentario gracias Roberto pregunta Rodolfo Fernández Montero que es Tanguitalia 4 Romeo Fostromay que requisitos pide Winlink para registrarse que Rodolfo es uno de los operadores de nuestras redes de emergencias y desastres un saludo Rodolfo únicamente tu indicativo o sea tener la licencia creo que no recuerdo porque yo hice mi registro hace tiempos entonces no recuerdo si ellos piden el documento el acuerdo el carnet la certificación pero con tener la licencia tenés todos los requisitos para inscribirte Roberto una pregunta es que quiero entender un poquito mejor si para registrarse tú tienes que ser radioaficionado ¿cómo es que entidades estatales que no son radioaficionados tienen acceso a Winlink que es la primera pregunta y por qué esa tendencia a que ah bueno como no somos radioaficionados y queremos entrar a usar Winlink bueno entonces tú tú y tú se van a hacer radioaficionados para que puedan hacer uso del Winlink como si fuera una herramienta que sacas de una caja o sea a ver si no entiendo bien cuál es porque si no bueno o es o es una herramienta del Estado perdona que sea tan radical que la use el Estado y resuelva las emergencias o es una herramienta de los radioaficionados que también es al servicio de la comunidad ¿sí? o es un híbrido o cómo es ese paralelismo no funciona en todos los casos ni en todos los países ese paralelismo es solamente si hay una mutua colaboración entre el gobierno y los radioaficionados pero eso no es lo que ocurre en todos los países por lo tanto ese paralelismo cómo se da si hay que registrarse a través de una licencia Roberto ok Leonel yo lo veo de la siguiente manera en primer lugar los únicos autorizados para utilizar el sistema son radioaficionados nadie que no tenga licencia radioaficionado puede utilizar el sistema ok hasta donde yo sé entonces este nos entiendo que las entidades públicas precisamente por eso no pueden utilizar la herramienta ahora este aquí viene ya como un tema de definición incluso puede ser hasta ideológico no los radioaficionados históricamente hemos estado este al servicio de la comunidad y también históricamente ante situaciones de emergencia y calamidad gracias a las características que tienen nuestras estaciones que son independientes este hemos logrado establecer las comunicaciones muchas veces este de primero ante una situación de calamidad de emergencia entonces aquí es donde viene la definición de la defensa de la vida humana y creo yo que es lo que justifica el por qué un bombero o un operador de defensa civil debería más extenderse de su trabajo como un operador de radio como un oficial de comunicaciones a acreditarse como radioaficionado para habilitarse y poder utilizar esas herramientas siempre en función de salvar una vida ahora yo lo veo de otra manera más que como una institución o una entidad que no es radioaficionada venga a utilizar herramientas de radioaficionados veo más bien que esta es una oportunidad muy grande para que los radio clubes podamos educar y podamos evangelizar por decirlo de alguna manera que es verdaderamente nuestra actividad ¿a qué nos dedicamos? que no estamos simplemente detrás de un radio que experimentamos que compartimos información que todo y entonces estoy seguro que eso es vamos a ver si llegas a una oficina donde hay 10 operadores de radio y comienzas a hablarle cosas que hacemos los radioaficionados estoy seguro que a un alto porcentaje de ellos les va a llamar la atención de la radioafición porque están muy involucrados porque viven la radio día a día entonces más que una amenaza considero que es una oportunidad y ahí está el tema de la estrategia que utiliza el radio club no es simplemente capacitarlos y decirle esta X se pone aquí esto se llama así este es el código fonético y los indicativos sean así desde L no es dentro de la capacitación de manera integral explicarles verdaderamente en el fondo que somos los radioaficionados y estoy seguro que ahí van a salir verdaderos radioaficionados aparte aparte que eso nos abre también de repente lazos con las instituciones de colaboración que ellos entiendan verdaderamente quiénes somos y a qué nos dedicamos y comienzan los lazos y comienzan las buenas relaciones ¿alguien quería hacer el uso de la palabra por fonía? si te doy dos hotel alfa sierra adelante adelante ok mira básicamente estoy de acuerdo contigo depende de la legislación de cada país por ejemplo en Panamá HP1 COE tiene indicativo y es con el que se instaló la estación de Winlink en Panamá de hecho lo puedes ver en la página de winlink.org que ahí está la donación que hizo un hito a Panamá ahora quien lo opera ya lo desconozco pero por ejemplo el caso de Costa Rica aquí por ley las instituciones no tienen indicativos de radioaficionados entonces lo que se hizo fue un convenio entre el Radio Club de Costa Rica el Ministerio de Ciencia y Tecnología y bomberos de Costa Rica ¿por qué bomberos de Costa Rica? porque tenía una instalación que como decía Roberto tiene prácticamente vida propia en agua en luz hasta un puerto satelital tienen entonces y plantas de generación eléctrica de manera que ellos tienen una independencia que creo que va de 15 días a 30 días en caso de emergencias entonces el mismo Ministerio de Ciencia y Tecnología porque esto vino por CONTELCA que es la Comisión Centroamericana de Telecomunicaciones que entiendo que Panamá es parte del CONTELCA entonces esto fueron donaciones que hizo la ITU a los países lo operamos los radioaficionados finalmente pero las instalaciones las ponen los gobiernos al menos el caso de Costa Rica es así de hecho Teicero BCR que es como se nombra el nodo de Costa Rica ese indicativo está asignado al Radio Club de Costa Rica porque ellos no podían tener un indicativo para bomberos entonces le pusimos Teicero Bomberos Costa Rica Teicero BCR solo quería agregarle eso entiendo que en otros países si permite que instituciones estatales de emergencia Cruz Roja etcétera tengan indicativo de radioaficionado para casos de emergencia gracias 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 al colega de Costa Rica por ese comentario muy interesante yo realmente no quiero hacer más comentarios sobre sobre ese tema porque ese es un tema un poco polémico un poquito se ve de diferentes ángulos en cada país nosotros lo vemos también de alguna manera lo ideal sería Roberto que fuera como dices tú una mutua colaboración y no un paralelismo como tal eso sería lo ideal pero bueno lo dejo de ese tamaño porque cada uno cada país lo va a ver a su manera dice Tango Golf 9 Alpha Mike Delta Dani dice en Guatemala a la institución de emergencia se le otorgó una licencia para operar la estación remota ves o sea en Guatemala es es hasta distinto ves en el caso en el caso disculpa Lionel en el caso de Panamá la legislación nuestra no contempla de que ninguna organización pueda tener un indicativo los indicativos son otorgados a personas naturales de hecho hace muchos años atrás en una en Panamá hay parte de la ley dice que hay una junta nacional de radios aficionados y en muchos años atrás se determinó en esa junta nacional de que se suspendieran todas las licencias que se le otorgaban o que tenía mejor dicho instituciones como la Cruz Roja los bomberos hasta los los scouts los scouts había muchas instituciones inclusive empresas tenían indicativos de radios aficionados privadas no sabemos pero bueno se tomó la decisión en ese momento por la junta nacional de radios aficionados que es parte de la de la legislación nuestra y se suspendieron ahora que vino el que vino la UIT a hacer la la instalación del wing link desconocemos por qué mecanismo o qué fundamento de ley se le otorgó el indicativo HP1 COE a la estación al final del día yo creo que no es importante el indicativo lo que es importante es que esa estación tenga el aire y funcionando era una función muy específica y me parece y ya esto es una opinión muy personal mía no me parece correcto de que hayan parado una estación tan importante porque hay una diferencia en que si deben tenerlo o no deben tenerlo porque la ley la ley sí lo dice la ley dice muy claro de que las licencias son otorgadas a personas naturales después que cumplan con los requisitos que pide la ley entonces al final del día este yo creo que debieron o deben buscar un mecanismo para que eso superarlo y ver cómo lo logran poner a funcionar y y listo me parece que y Anel me regalas un espacio así que básicamente ese es el tema nuestro aquí en Panamá de lo que está ocurriendo y esperemos que se resuelva lo más pronto posible adelante Robert gracias Henry hay un colega que está pidiendo un espacio para hacer una una pregunta o comentario adelante gracias gracias buenas noches TG9 Alpha Mike Delta solo para para terminar ahí el asunto y compartir nuestra experiencia porque creo que así como les pasa a ustedes nos pasó a nosotros en Guatemala que había una división total entre el Radio Club y el gobierno y como decía Roberto cambian el presidente cambian todas las cabezas entonces el willing para nosotros en Guatemala fue una oportunidad de oro como anécdota les puedo contar que teníamos que pagar los impuestos de la donación porque la ley de Guatemala no permite exceder de los impuestos las donaciones y entonces UIT quería que el Radio Club pagara esa donación pero ese impuesto y nosotros quebrados no teníamos plata bueno lamentablemente se da la explosión del volcán de fuego en Guatemala el volcán explota entramos en estado de calamidad y a través de ese estado de calamidad pudimos sacar el equipo sin pagar un impuesto ¿verdad? o sea se dio una oportunidad ante una desgracia natural bueno ya estando el equipo logramos hacer el acercamiento con Conred que es la entidad de gobierno que fue asignada para recibir la donación pero ¿qué pensaban ellos de nosotros? que nosotros éramos como bomberos porque bien lo dijo Roberto muchos años los radioaficionados hemos acuñado esa sensación de servicio de hacer patrullajes de ser mecánicos de incluso hacer rescatistas ¿verdad? entonces ellos no entendían por qué nosotros teníamos que estar en el proyecto de Winlink ¿sí? cuando ya logramos entrar en el proyecto pues fuimos haciendo la relación en ese momento para buena suerte nuestra el director de la Conred en ese momento Sergio Cabañas es la TG9 Alfa Romeo Guatemala entonces ahí teníamos un espacio y una ventaja para tratar de acercar más el tema radioaficionados la licencia también aquí en Guatemala tenemos la modalidad es para personas naturales también pero en este caso como Sergio era el representante legal de la Conred se hizo la gestión a través de él para otorgar ese indicativo especial a la institución ¿verdad? entonces se puede buscar la figura dentro de alguna institución de gobierno ¿verdad? que él sea el responsable de hacer el trámite ante la institución de telecomunicaciones para que le otorguen la licencia ¿verdad? y luego el segundo paso muchachos es cautivar como bien decía Roberto a las personas dentro de la institución que les pueda interesar ser radioaficionadas para que realmente en estos últimos días les pongo un ejemplo tuvimos una descarga eléctrica en Conred no entendemos qué pasó y en la PC de Willing específicamente se le fue la tarjeta madre entonces Sigfrido que no decía Romero Papa tuvo que estar batallando en reponer el equipo era junto con la gente de UIT y de Conred se logró reparar nuevamente el equipo pero digamos si hubiera alguien dedicado a la institución sería mucho más fácil entonces yo creo que debemos ver este tipo de actividades no tratando de rebuscar por qué no ha funcionado antes sino que aprovechar el enlace para poder sacarle ventaja yo cuando estuve en Panamá hace dos años por la Fracap pues conocí un poquito Álvaro me contó un poquito de la historia de los radioaficionados yo creo que es una oportunidad y como bien lo dijiste de verdad Leonel hoy hay una agrupación fuerte que está dando mucho de qué hablar y está haciendo pues hagan la relación entren con instituciones y pónganse a platicar con ellos y verán que funciona porque al final del día lo que sí pasa muchachos es que ellos sí lo que no entienden es que nosotros esto no es un trabajo entonces cuando tú logras entrar con ellos a veces sí demanda tu tiempo y a veces no entienden por qué no puedes estar cuando ellos quieren que estés eso sí es un problema ¿verdad? porque ya se vuelve complicado pero muchas gracias mis hermanos un abrazo sigo escuchándolos buenas charlas muchas gracias hombre gracias Dani por hacerte presente nuevamente siempre tus aportes son muy 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 valiosos manténgase manténgase y usted se va al final de esto al final creo que Rodolfo Fernández estaba pidiendo la palabra ah sí es que no lo veo acá Rodolfo adelante Rodolfo buenas noches colegas gusto de escucharlos saludos a Roberto ahí gusto de escucharte Roberto este no no ya ahí me contestaron las preguntillas ahí que me soñaba mucho que el hospital de México tuviera licencia que era T0 HMC Tanguyin de Acero Hotel Mike Charlie pero ahí ya me ya me ya me facilitaron la respuesta por ahí también entonces este eso era y no y muchas gracias por la conferencia está muy interesante el asunto ojalá que se dé eso de de que se puedan unirse radioaficionados con instituciones ¿verdad? sería un gran apoyo para para todo el mundo para todo el país y en casos de emergencia ¿no? gracias este adelante colega gracias Rodolfo por su comentario Enrique Cucalón H1Eco Charlie Alpha pregunta que en qué segmento de las bandas se utiliza el Winlink y si comparte los segmentos de data o existe una frecuencia determinada adelante Roberto están en los segmentos de data están en los segmentos de data este el cliente de Winlink tiene una opción este cuando uno quiere iniciar una sesión hay varios protocolos si elige el protocolo de HF le va a abrir una ventana y en esa ventana está el forecaster el 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 da las predicciones de propagación con base en el tráfico de los últimos días es bastante preciso les cuento entonces se van a ver las estaciones en las distintas frecuencias y está codificado por colores este la calidad de la conexión que uno podría obtener si se conecta con ese nodo cada una de las estaciones ya tiene una frecuencia predefinida este les digo que en el caso de 40 metros al menos las que yo tengo locales son 7068.5 7068.8 7072 por ahí andan en esos rangos de datas lo mismo que en las otras bandas entonces este el cada nodo está predefinido participo también en un como un nodo en un foro de soporte de Winlink que cuando se inscriban en Winlink van a tener acceso a él y ahí la gente hace consultas específicas entonces un colega no recuerdo si era argentino estaba interesado en instalar un 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 nodo de HF un nodo de HF permanente y preguntaba que en qué frecuencia lo ponía entonces ahí directamente los desarrolladores de Winlink le daban las recomendaciones de qué frecuencia y en qué rango de frecuencia debería estar para que fuera a funcionar Roberto mira yo voy a aprovechar que Daniel Gambino que esta noche ha participado mucho y ha aportado mucho y ha abierto la discusión sobre un tema que quizás lo deberíamos tocar en una videoconferencia sobre la colaboración que deben tener las instituciones del Estado con los radioaficionados eso podría ser una buena conferencia ok él dice él dice algo muy cierto dice que hace poco sucedió que un radioaficionado dio soporte de comunicaciones a una aeronave en la ruta de Isla de Pascua porque su propia torre de control no lo recibía el radioaficionado en su faceta de servicio hobby está en su faceta de servicio es importante mostrar a los jóvenes esta pasión y la posibilidad de servicio comento Roberto lo que queremos es que las instituciones del Estado entiendan qué es lo que somos nosotros no estamos al servicio como un trabajo al servicio del Estado para que cuando ellos traquean los dedos nosotros tenemos que estar ahí no necesitan traquearnos los dedos nosotros siempre ayudamos siempre participamos la otra cosa es el reconocimiento que deben tener los radioaficionados porque cuando no nos necesitan nos ponen a un lado estamos de último allá en alguna esquinita pero cuando nos necesitan de repente nosotros estamos enchapados en oro como se dice entonces ahí es donde está el secreto si pudiéramos como dice Dani pudiéramos tener una mutua colaboración nosotros los radioaficionados con las entidades del Estado sería maravilloso pero como puedes ver tanto en Guatemala como en Honduras como en Costa Rica como en bueno Costa Rica parece no tener mayores problemas en ese sentido pero pero nosotros sí nosotros sí y prueba de ello la estación de Winling nosotros está apagada razones bueno tendremos que resolver a nosotros acá sí los panameños pero ahí este es un tema mira que ha surgido de una conferencia de una serie de conferencias de Winling ha surgido una inquietud cuál es la relación que deben tener los radioaficionados su importancia en la sociedad y cuál es la colaboración que debe tener la sociedad entera y las entidades del Estado con los radioaficionados ese es el tema que paralelamente ha surgido por las conferencias de ustedes y de lo cual estoy totalmente identificado contigo Roberto totalmente identificado solamente que no se están dando los mecanismos para que sea para que se dé esa mutua colaboración en todos los países de la región yo creo que la IARU la IARU puede presionar o no tanto como presionar pero sí hablar con los gobiernos decir un momentito señores mira nosotros operamos inclusive la OIT plantear el problema señores esto es una organización seria los radioaficionados son parte de la OIT también en cuenta estos señores para para que pueda haber una mutua colaboración pero pero no en forma pasiva en forma activa si ya esa estación de Winling hace rato que debería estar prendida si las instituciones internacionales la IARU le hubiera dicho el gobierno oye ¿qué pasó? porque eso está apagado te lo vamos a quitar te lo vamos a quitar porque está apagado y una de las condiciones es que esté encendida 24 horas entonces ese es el tema Roberto no sé si me recibes la inquietud que tengo claro claro que lo entiendo este el código radioeficionado dice que los radioeficionados somos serviciales estamos al servicio a la comunidad y también no está en el código bueno sí el código radioeficionado dice que debemos de ser patriotas ¿verdad? y por ahí hay un refrán que dice que todos los radioeficionados somos embajadores de nuestro país entonces creo que de manera local todos los radioeficionados deberíamos de ser embajadores de nuestra actividad y tratar de proyectar lo que hacemos que creo que es donde ha estado la falla muchas veces no sólo a la comunidad sino también a las instituciones de primera respuesta a las instituciones de gobierno ¿cuál es el gran problema muchas veces? de que el tema es político ¿verdad? y todos somos latinos todos hablamos el mismo idioma y todos sabemos el nivel de corrupción que hay y de favoritismos y favores políticos y precios políticos y esas cosas que lamentablemente pagamos como región pero bueno este Dani dijo algo muy cierto para nosotros Winlink fue una oportunidad de oro para acercarnos al gobierno porque el gobierno dijo bueno vamos a recibir el no lo vamos a instalar pero se dieron cuenta que necesitaban un indicativo y cuando fueron a poder el indicativo la misma ley no les permitía asignarle un indicativo a cualquier institución entonces eso nos permitió configurar ¿verdad? y entrar en ese convenio de cooperación entre el ente regulador que es MISID entre bomberos que es una institución de mucha fortaleza de primera respuesta a nivel nacional muy organizada y nosotros entonces eso nos dio mucha exposición pública el convenio se hizo en conferencia de prensa por ejemplo y ahí la gente conoció el Radio Club ahí otros medios de comunicación contactaron al Radio Club y hubo un poco de exposición otras instituciones de primera respuesta posiblemente por envidio dijeron ¿por qué bomberos se está haciendo eso y nosotros no? entonces ha venido existiendo un acercamiento entonces les digo que lo que hemos logrado con bomberos nos ha servido de pilar para poder decirle a las otras instituciones nosotros somos esto nosotros podemos ofrecerle esto y estaríamos encantados de la vida de hacerlo y sobre eso vamos trabajando sobre eso vamos trabajando es un tema lento es un tema escabroso yo espero nosotros estamos en este momento a mitad de gobierno en una situación fiscal compleja espero que con el nuevo gobierno no cambien radicalmente las cosas sino la idea es que dejemos una huella y a final de cuentas creo que todos lo hacemos por ese sentido de servicio a la comunidad de servicio a la misma sociedad y en ese es en el zapato que estamos metidos todos nosotros y entonces íbamos a seguir esté apretado esté flojo esté húmedo esté seco esté roto tenga suelo o no entonces creo que ahí va el asunto Leonel si no tú has tocado lo ha tocado Dani lo ha tocado Henry yo creo que todos coincidimos en lo mismo no tengo preguntas adicionales en el chat lamento